Con la intervención de las unidades educativas Dr. Jaime Roldós Aguilera, Isidoro Barriga, Sindicato de Choferes y 24 de Mayo, se realizó el programa presentado por el Departamento de Patrimonio, Cultura y Deportes sobre exposición de biografías de personajes importantes del cantón. El hecho de estar aquí nos hace merecedores de garantirle pleitesía por su valentía de haber realizado un trabajo tesonero en conjunto con sus maestros y autoridades de su querido cantel. Personajes como profesora Edith Bienvenida Cantos Villalba, Juan Antonio Gómez Jalca, Jairo Danilo Gómez Tuala y Jacinto Teodoro González, fueron los protagonistas de este programa que inspiraron a los estudiantes. Edith Cantos fue una mujer luchadora que nació en Puerto López el 11 de agosto de 1956 y murió a la temprana edad de 26 años. Juan Antonio Gómez Jalca fue un hombre honorable que nació aquí en el cantón Puerto López el 30 de marzo de 1931. Jairo Danilo Gómez Tuala nació el 1 de octubre de 1964 en Puerto López, hijo de Carlos Gómez Puya y Carmen Tuala Chilán. El señor Teodoro González Muñoz nació el 6 de junio del año 1933 en la pavoque Daniel López, jurisdicción del cantón Jipijapa. Directores, familiares y personajes renombrados en esta exposición demostraron su satisfacción por la iniciativa ejecutada por el GAT Puerto López. Fue un hombre que fue conocido por todo Puerto López, quien no conoció a él, él fue deportista, fue pescador, fue amigo de todo el mundo, entonces muy orgullosa de que la haya, así no ganemos al primer lugar, pero estoy orgullosa de que por lo menos lo hayan tomado en cuenta. A los padres de familia, porque esto motiva muchísimo de ver, por ejemplo, que sus hijos cuando participan en un evento de esta naturaleza, no son los primeros ni los últimos, pero siempre están haciendo quedar bien a la institución y por ende reflejando esa responsabilidad de cada uno de los padres y los estudiantes en la institución educativa y por ende también nosotros los docentes. Estos eventos culturales son beneficiosos hoy, mañana y siempre y por los siglos, dice la palabra de Dios Todopoderoso, que esta juventud, esta niñez, sean el postre, el bastión de progreso, así como pocas personas lo hicimos ayer. El jurado calificador, estableciendo los parámetros de calificación, que para ellos todos fueron parte esencial en la exaltación hacia los personajes. Entonces, pero es muy interesante y es muy resaltable la labor que están haciendo con respecto a recuperar el conocimiento sobre personas que han sido muy importantes para nuestra sociedad. Este tipo de evento motiva no solo a los estudiantes, sino a los padres de familia, por lo que ellos respaldan esta iniciativa, mismas que están ligadas a las actividades educativas. Apoyen a las mujeres porque las mujeres tienen la capacidad, tienen la integridad de valorarse, sino que a veces no son los más de todos los estudiantes. En este nuevo espacio que abre el GAT Puerto López, muchos conocieron más sobre la vida de estos personajes. En este nuevo espacio que abre el GAT Puerto López, muchos conocieron más sobre la vida de estos personajes.